Hola a todos, mi nombre es Camilo Reina, soy licenciado en Artes Visuales. Yo creo que el arte y los artistas siempre han reflejado la sociedad que los rodea. El arte como tal es un reflejo de la sociedad. Es según las percepciones del artista y los materiales con los que trabaja, que éste desarrolla una idea y pues la idea tiene una base cultural que es la sociedad que lo rodea. Las artes visuales argentinas tienen un gran legado histórico. Los museos de Buenos Aires tienen unas colecciones respetadísimas y la movida del arte en Argentina comparándose con otras ciudades en Latinoamérica. Es muy muy grande, creo que solo Ciudad de México se podría comparar con Buenos Aires y bueno, las ciudades de Brasil, por supuesto. Buenos Aires es un lugar donde tenemos la calle Corrientes, donde hay gente que vive, vive de dar clases de teatro, clases de danza, que hay un mercado cultural completo. Incluso hay gente que se queja de que no hay mucha cultura, pero pues hay otros lugares, por ejemplo en Colombia, donde es muy difícil para alguien sobrevivir de dar clases de danza, sobrevivir del teatro y bueno, todas estas cuestiones. Así que me parece que Buenos Aires está bien. Y puede estar mucho mejor, pero es menos peor que otros lugares de Latinoamérica. Yo creo que de un tiempo para acá, 10 años más o menos, si no más, se ha venido intensificando la pedagogía informática, que es esta que se da en el plano telemático, que es donde nos movemos con nuestros avatares y en estos espacios virtuales de aprendizaje, yo creo que ya es un campo muy desarrollado y pues por la coyuntura de la situación de la pandemia, se está masificando esta manera de enseñar, que si bien tiene sus problemas, como pues también influye mucho la voluntad de las personas que estudian, como también tiene que ver la brecha tecnológica, que puede existir en muchos lugares, que no tienen acceso a dispositivos, que no tienen acceso a redes informáticas, entonces son lugares donde este tipo de pedagogía aún tiene muchos problemas. Pero pues todo está encaminado a que se vaya masificando y que la información se vaya difundiendo de esta manera. Yo creo que, quiéralo o no, la pedagogía tradicional va a tener que tomar todos estos dispositivos y todas estas herramientas y volcarlas hacia un aprendizaje mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!